México rebasó los 3 millones de contagios y el promedio es de al menos 1.200 nuevos casos diarios entre menores de edad. Al ritmo acelerado que crece la curva, para el 30 de agosto la situación será aún más grave. Sin embargo, llueva, truene o relampaguee, el regreso a clases es inminente. 30.3 millones de estudiantes de la SEP desde inicial hasta media superior volverán al aula, aunque más de 18.800.000 no alcanzarían la edad de vacunación en menores. Suponiendo que son asintomáticos y presentan síntomas leves, no debemos minimizar que serán un foco de contagio creciente, con el riesgo mortal que eso implica. Así que llegó el momento de que cada quien tome las riendas. Hay que entender la dimensión social de nuestras acciones en favor de la salud física, mental y económica de la comunidad. No se trata de improvisar ni de politizar. La vacunación es la medida esencial para reducir riesgos. Pero para los menores que no alcanzan el rango de vacunación, la mejor barrera es el uso del cubrebocas. Que cada quien asuma la responsabilidad de cuidarse y cuidarnos.